¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer como siempre y espero te encuentres bien tú y tu mascota por supuesto, claro que sí. Hoy vamos a responder a una pregunta que me han hecho. ¿Es dañino bañar a mi perro con mucha frecuencia? Lo vamos a descubrir. Si tienes un perro al que le encanta chapotear en el barro, saltar en agua sucia o revolcarse en casi cualquier cosa que encuentre, seguramente tendrá algo de olor y mucha suciedad. Si bien puedes sentir la tentación de meterlo a la bañera para que se aplique un buen lavado después de cada paseo al aire libre o después de cada ensuciada, debes tener presente que demasiado lavado elimina los aceites naturales de su pelaje, lo que provoca sequedad y picazón en su piel. Afortunadamente no tienes que lidiar con un perro apestoso o demasiado sucio, las alternativas para bañar a tu perro pueden eliminar el mal olor. Hora del baño y las alternativas como te decía. Hablemos de esto un poco. Si tu perro no sufre de enfermedades de la piel, una buena regla general es que la hora del baño no sea más de una vez al mes. Y cuando se trata de un perro adulto o cachorro, se recomienda bañar a tu perro al menos una vez cada tres meses. El cepillado y el baño con la frecuencia adecuada y no demasiado seguido en el caso del baño, ayuda a que la piel y pelaje se mantengan sanos y no se formen comedones o puntos negros ni foliculitis. Muchos perros solo necesitan unos cuantos baños al año. Pregúntale a tu veterinario con qué frecuencia es bueno para tu perro y te vas a dar cuenta que te va a decir lo mismo. Para los días en que tu perro entra a casa o regresa de sus paseos con un olor fresco y más o menos oloroso, solo unos días después de un baño, considera rociar un poco de bicarbonato de sodio en su pelaje, masajearlo y cepillarlo. El bicarbonato inmediatamente eliminará cualquier mal olor que tu perro pueda tener. Además, el bicarbonato funciona como antipulgas, antiolores, pasta de dientes y calmante de picaduras para nuestra mascota. En lugar de bicarbonato de sodio, también puedes usar un shampoo seco comercial. Si tu perro está sucio, las toallitas para perros te permiten eliminar la suciedad y el mal olor sin lavar completamente a tu perro también. Ambas alternativas ayudan a mantener a tu perro fresco y limpio entre baños sin deshacerse de sus aceites naturales. Y dije entre baños, porque siempre es recomendable como ya te decía bañar, pero en ese tiempo que te expliqué. La razón por la que los perros no se pueden bañar todos los días es que al hacerlo estaríamos alterando el equilibrio y grasa necesaria para mantener su piel en un buen estado, lo que puede ocasionar cambios en el pH, sequedad, dermatitis y diversos problemas con el pelo del animal. Así que ya sabes. Esta es una información muy importante porque como te digo, hay que cuidar a nuestras mascotas, pero no exagerar. Es un placer como siempre, cuida a tu mascota siempre. Suscríbete al canal si no lo has hecho, comenta y comparte, cuéntanos con qué frecuencia bañas a tu perro en los comentarios. Saludos y hasta un próximo video.